muy buenos días queridos amigos bienvenidos al canal tiempo y atención entrando libertad saliendo libertad hoy tenemos un paseo por los billetes abundancia billetes lluvia de billetes dólares euros bitcoins y también tenemos un paseo interesante acerca de la inteligencia artificial y el copyright como veréis el mundo que está súper regulado para quién para nosotros es decir los estados las corporaciones estado los estados corporaciones regulan en europea las oficinas de derechos de autor todas estas cosas regula para tenernos ahí para contarnos que tenemos que portarnos bien muy bien y no hacer uso indebido de las cosas que hacen los demás como ya veréis esto del copyright es como el dinero todos hemos de pagar impuestos excepto los que generan las leyes que tienen por ejemplo los estados todos recursos reservados en kikis en billetes en mil cosas para poder hacer sus cositas es decir todo se aplica para nosotros nos educan a tope pero ellos se lo saltan se lo saltan porque es así la ley no aplica al que la crea es casi un dios es un dios bíblico que nos han contado tantas veces cuida de los estudios ama pero cada uno lee la biblia se pega un susto bueno se pega un susto que lo ve porque hay gente que ve y que le asesinatos cosas burradas barbaridades pero luego sonríen y dicen a pues sí sí es la fe la fe en los cojones la fe en el asesinato esta sí es así es cuestión de leer nada más nada más leer pero a veces leer no no es suficiente porque leer no puede leer a ver hay monos que leen también están enseñando lo que tienes que entender es lo que estás leyendo porque si no pues pasa lo que pasa bueno lo que pasa entonces este audio de hoy que es peculiar no tiene nada que ver con meditación tiene que ver con la abundancia con la riqueza sobre todo entonces no sé si sabréis que lo más tenía unas opciones que haya firmado el dueño de la empresa de starlink y de y del famoso twitter x y de tesla que lo tiene afirmado que si obtenía ciertos resultados cosas así pues se tenía le dirían que pagar unos 50 mil millones de dólares 45 mil millones de euros en bono así como yo cuando digo estas cosas digo joder qué maravilla una accionista de la empresa que provisto tiene poder denunció ante un juez en no sé qué estado este hecho y dijo sí pero es que el on ha estado actuando como si yo chief executive officer a tiempo parcial porque está pasando por muchos lugares entonces este señor le parecía mal esto lo denunció ante un juez y el juez dijo por eso se paraliza como hablamos de mucho dinero imaginaros la motivación que tiene una persona para cobrar un bono de 50 mil millones bueno no sé si lo podéis imaginar yo no me lo puedo imaginar pero debe ser súper súper guay divertidísimo pues que hizo ha convocado una reunión de accionistas que ya la tenía controladita para confirmar que se le debe esa pasta y que hay que pagársela bueno el caso es que se ha celebrado esa reunión de accionistas y obviamente pues ha ganado más el on más y le han dicho pues pues sí te lo mereces te lo mereces por sacrificio por inteligencia por porque das tu vida por la empresa bueno esas cosas todas esas cosas fantásticas que nos cuentan a todo el mundo son cosas parecidas como las siguientes bueno tesla está haciendo despide gente no de la productividad pero si yo se lleva 50 mil millones en kiki kiki moniatos pelotis dólares euros todos son nombres divertidísimos suele ocurrir suele ocurrir que cuando despiden gente alguien se lleva un cachito de eso de cuestiones de eficiencia se llama el caso es que ha ganado y yo que me gusta estas cosas me gustan no me pongo en su lugar y digo ostias ha ganado tesla le tiene que pagar 50 mil millones de dólares y lo primero que me preguntado es cómo usar esa transferencia será una transferencia como hago una transferencia de 50 mil millones de dólares se bloquea el sistema es súper rápida es marcar la cuentita de tesla la que tengan que seguro que tienen cuentas y dice número de cuenta el más bono 50 mil y a los dos minutos te llega a tu cuenta es entre el mismo banco son distintos bancos y son distintos bancos hay comisión que comisión le pueden cobrar un banco a otro por una transferencia de 50 mil millones el caso es que lo más después de que la aprobaran esto en ese en esa reunión que tuvieron con los accionistas salió a la palestra que le gusta mucho y que hizo de un saltito dijo y un saltito de esos que hace el hijo guys guys chicos como os quiero sois los mejores hombre a mí me sueltan 50 mil millones de dólares y le doy un beso a los 100 mil que estén ahí pero a uno a uno me pego dos días dando besos pero si bueno dos días y una semana y un mes dando besos por 50 mil millones de dólares de bono uno lo hace como veréis el mundo de la plutocracia de hecho la foto de que les acompaño es un dibujo de hace muchos años lo que tenéis que hacer ahí es sustituir a los hombres que veis ahí que suelen ser banqueros hoy los tenéis que sustituir por otros que no son banqueros que son los banqueros también existen igual pero no son los importantes hoy en día son los de las inteligentes artificiales los google ya nos los twitter ya nos equis que es como medio porno también los facebook ya nos esos los amazon ya nos podrían ser yo creo que ahora que estoy hablando bastante de los extraterrestres podríamos añadir a ese listado que alguien ha definido de 80 tribus extraterrestres podríamos añadir no tengo dudas porque además están súper jóvenes están súper fuertes musculados a tope toman de todo toman dmt de todo silocivina mezcalinas toman de todo mirar el de amazon por el de amazon es mortal entonces podríamos nombrarlos a los nuevos marcianos que serían amazonianos google y anos youtube y anos teslianos facebook y anos tiktok y anos quienes de la gana y sinceramente si nos ponemos a analizar a todos estos personajes las cosas que cuentan las cosas que hacen la pasta que ganan sinceramente yo veo que no hay ninguna diferencia entre estos extraterrestres que ya sabemos que están aquí que les anunciaba la biblia y los textos hindúes hace muchos años y la realidad de verdad pero quedaros con lo importante lo importante de esto es como coño hago una transferencia de 50 mil millones de dólares de una cuenta otra pensando por un momento si alguno habéis estado involucrado en cosas de ese tipo yo os agradecería porque nunca nunca sabes hemos ya diez mil y pico igual hay algún multivillonario que está aquí escondido pues oye pues cuéntanos lo si no lo cuentas la verdad yo estoy súper intrigado como se hace una transferencia de ese tipo vamos ahora después esta comedia bufa porque es bufa moler moler a algo interesantísimo que es el copyright y la inteligencia artificial muchos de nosotros yo lo he vivido aquí nos hemos puesto vuelto nos hemos visto envueltos en asuntos de copyright el primero que tuve que era un strike como con el béisbol strike 1 strike 2 lo que pasa que es muy parecido el strike de los youtubers cuando alguien dice denuncia que has copiado villanamente es brutal porque te da un warning te da un aviso pero el aviso ese puede si son dos avisos es casi pena de muerte y tres pena de muerte es decir que te sacan del sistema y es gracioso y yo creo que no está mal no está mal no está mal pero es excesivo porque da un poder a muchas instituciones que hacen abuso y uso uso del abuso de estas cosas y aquí podemos entrar en todo un dilema acerca de si yo me puedo leer un libro y luego hablar del libro lo que me dé la gana 10 minutos 8 minutos una hora tres días o hacer 20 vídeos si me da la gana de un libro que me he leído y contar lo que quiera del libro bueno estas cosas que más o menos las tenemos todo claras nos damos cuenta de que se van al carajo cuando interviene la inteligencia artificial una asociación de periódicos finés de finlandia le ha pedido a una web que se llama krauel que es como el que arrastra que se dedica a que hace es como un archivo web que guarda todo todos los artículos de toda la vida de cualquier periódico en este caso finés y claro esa asociación de periodistas de periódicos perdón ha dicho que esto no puede ser porque está guardando algo que no tiene derecho a guardar porque es copyright y además con él con la llegada de la inteligencia artificial que accede a todo y ahora voy a ir a eso en realidad se está haciendo uso sin pagar derechos entonces copyright entendemos pues yo no puedo coger un libro entero que tenga derechos de alguien y coger y leerme lo entero bueno quizá lo podría hacer porque no lo podría hacer aquí el problema para ellos no es que lo puedas hacer el problema para ellos es que si tú monetizas eso porque pones publicidad no les gusta y segundo suponiendo que no monetizarás y crisis es gratis tampoco les gusta porque si de repente esa lectura de ese libro que acaban de publicar por ejemplo yo tuve un dilemita con marian rojas la psicóloga de padre muy famoso que son del opus y que se ha puesto muy de moda nos arreglan la cabeza todos genial y me gusta mucho por cierto es un libro por eso lo hice me gustaba mucho más allá de que vengan del opus y sean del opus que no me gusta mucho me gusta nada es una cosa como pero bueno como hay que entender la dualidad blanco negro pues ahí no manejamos bien digamos que uno puede contar una cosa en general eso ocurre mucho yo cuento la luz de la vida pero pertenezco a la oscuridad bien pues bueno eso sería la vida de todos muchas veces bien bueno ahí lo dejo entonces lo que ocurre es que la inteligencia artificial de que se nutre se nutre de todo lo que hay en la web y cuando digo todo es todo lo que hay en la web que se produce diariamente cuando digo todos imágenes vídeos audios locos de la gana cada día y de todo lo que hay publicado desde hace desde que empezó la web no sé 1990 por ahí por ahí más o menos de todo y eso eso es lo que hacen lo chupan porque como puede una inteligencia artificial darme respuestas a algo que yo pregunto muy fácil pero esto es como esto es como si nos clonaran como si nos clonaran pues cómo puede darte una respuesta una inteligencia artificial algo que tú preguntas pues teniendo acceso a que a la totalidad de todo procesando información información es todo una foto un texto lo que queráis a velocidades galácticas y con el sistema va aprendiendo la inteligencia artificial también se fundamenta no solamente de eso que lo está rastreando todo el tiempo rastrea todo lee lee hasta los libros que no que por ejemplo un libro quiero comprarlo tú tienes que comprarlo bueno pues la inteligencia artificial ese libro se lo lee con lo cual se pasa por el forro el copyright se lo lee lo usa no paga no paga se lo come así se lo come es como si nos chupas en la sangre todo y luego no la devolviesen ya la tengo alea dios que te debo no no me deben nada no no te pago nada además de eso la inteligencia artificial utiliza por ejemplo en américa latina muchísimo a coste ridículo a muchas personas que van etiquetando eso lo conté hace unos meses todo tipo de contenido por ejemplo fotos trabajan haciendo eso trabajan metiendo metadata esa es la manera otra de las maneras en la inteligencia artificial sabe tanto y nos dice tanto es decir tú puedes coger por ejemplo voy a cogerme el libro de esta amiga marian rojas de la que me metieron un strike y yo tengo el libro entonces veo el libro veo el índice tú le puedes meter todo ese libro la inteligencia artificial de mil maneras de mil maneras y decirle que te haga un libro que contenga todo el mismo contenido que esa persona en este caso m rojas ha decidido escribir producto de su trabajo de su investigación de su desarrollo lo que tiene la gana que no importa un carajo eso y tú en cuestión de minutos tú y yo quien sea puede tener un libro original que es una copia re hecha relaborada y cambiada de eso pero igual que te digo esto yo puedo no saber un carajo de física cuántica de mecánica cuántica y mandarme y escribir un libro de física cuántica mecánica con la punta entonces cuál es la idea detrás de todo esto todo el tiempo todo el tiempo vivimos en un mundo paralelo donde la gran masa somos los sometidos los explotados los que pagan sin miramiento porque son perseguidos y vigilados y donde una élite plutócrata pequeña pequeña yo creo que es menos del 1% es menos que eso hace y deshace lo que le da la gana es decir tú puedes cobrarte un bonus de 50 mil millones de dólares que ya decir me parece que se me los ojos se me dan vueltas y a la vez despedir gente porque tu productividad o tu beneficio ha bajado esto pasa ahora y ha pasado siempre no pasa nada yo no puedo decir aquí pero es que esa comparativa no esa comparativa el número es tan desorbitado amigos el número es tan loco tan loco que si no es a perdonar que me haga la pregunta que es tan loco que me haga la pregunta porque por ponerme en plan así si fuesen 20 millones 40 millones de alguien que ha montado semejante tinglao 50 millones es más voy a subir más 100 millones en un año de un premio y despide gente todavía 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 a mí moralmente me cabe pero claro la moral no existe ni vale ni nada es que es la de cada uno yo tengo esa moral pero cuando hablamos de 50 mil me entra la risa o mejor llamada cagalera cagalera industrial contemporánea alternativa lo que tú quieras luego ya si nos vamos al uso y abuso de los derechos nos damos cuenta que por ejemplo google se ha asociado con el creador de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial del chat gpt por lo tanto lo del copyright ellos se lo pasan por el forro pero sí que se convierten en los dioses los jueces acusadores en estos libros que estamos haciendo donde leemos a través de mario viniglio como estos que eran angelitos dioses eran y algunos dicen hasta que nos crearon para ser abusados y utilizados por ellos para sus cositas yo tengo por eso he empezado con los amazonianos googleianos youtubeianos y ese tipo de cosas hoy en día en la tierra ya existen estos marcianos marcianos porque yo creo que no son ni humanos su realidad es otra no tiene que ver con la nuestra con el común de los mortales donde no se explotan diariamente para su beneficio y su beneficio por cierto no tiene fin no tiene fin en fin queridos amigos os dejo con esta cosa que podéis llamar meditación mecánica una meditación industrializada una meditación tecnológica o meditación sobre el estado de abuso y uso del ser humano a través de las tecnológicas o simplemente llamarla una opinión lo que os dé la gana os envíe un abrazo que tengáis un excelente día por cierto repito si alguien sabe cómo se hace una transferencia de 50 mil millones de un banco a otro yo quiero que me la cuente comisiones incluidas en el comisiones o por ahí eres el dueño del banco no lo sé es que me gustaría saberlo las otras las de cien pavos mil dos mil ya sé que son fáciles no una historia de mil fáciles yo quiero saber cómo se hace una transferencia de 50 mil que tengáis un excelente día por cierto cuidado con las donaciones y eso porque según en qué país estéis si tenéis 50 mil millones y queréis donar seguro que van a aparecer gente pidiendo dinero pero bueno eso es otra película otra película otra película un abrazo bien grande esta mañana otra película un abrazo es un abrazo un abrazo bien cada uno de los que es donde la gente sabe que va a aparecer todos en los que para participar los personajes de la gente y la vida cantidad de las personas que van a aparecer son esas